¡Suscríbete al canal! 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 rango cero, parece que esta gema acaba de ser conseguida y aún no le han incrementado el nivel, luego tenemos el anillo zodiacal de obsidiana, todavía sin una gema, aunque el anillo zodiacal de obsidiana va bastante bien, porque como estamos golpeando con una habilidad que gasta recursos, estamos reduciendo nuestra recuperación de habilidades, lo cual nos va a ayudar a mantener el campeador de akarat activo todo el tiempo o la mayor cantidad de tiempo posible, además de que nos permite estarnos moviendo con la carga de caballería también de una manera más constante, después vamos a tener negación, ya tenemos aquí el escudo que suele utilizarse con Numa, al menos cuando estamos centrándonos en mangual iracundo y esto nos dice que cada enemigo impactado por el mangual va a incrementar el daño del próximo mangual iracundo hasta un 121%, si no me equivoco el máximo es de, no recuerdo si 150 o 200%, no es particularmente bueno, pero bueno, tampoco es una pieza ancestral y se ve que no tiene mucho tiempo de juego el personaje, pero lo que aquí se agradece es que esté bien colocada la pieza, en términos generales, no puedo decir que esté mal estructurado la build en cuanto, vamos, de lo que llevamos, en cuanto a lo que tiene equipado, excepto el yelmo de akán, no sé por qué diablos está aquí el yelmo de akán de verdad, luego vamos a tener aquí las bandas de brazo fuerte que nos va a servir para que los enemigos golpeados con retroceso sufran un 30% más de daño durante 6 segundos y esto lo podemos combinar, el efecto de retroceso lo aplicamos cuando movemos a un enemigo, ya sea cuando lo traigamos, cuando lo alejemos o también cuando lo estamos jalando con el caballo, entonces aquí nos puede llegar a servir un poco. Y por último tenemos el collar de charquilla, no soy fan del collar de charquilla en UMA porque en ocasiones puede llegar a resentirse un poco respecto a la resistencia, sobre todo si no tenemos la build editada para los tiempos y para estar utilizando constantemente, que si la tiene asignada la piel de hierro, vamos para utilizarla de manera ilimitada, lo mismo que el campeador de akarat, seguramente vamos a tener ahí un poco de problema con los tiempos y no necesariamente porque esté mal hecho, sino porque es un personaje bastante nuevo y no veo piezas aquí editadas, vamos, y me atrevo a decir que es un personaje nuevo porque todavía no ha equipado las 3 gemas legendarias, no tenemos gemas de la más alta calidad, tampoco las piezas son de la más alta calidad, porque bueno, si es un personaje de temporada, está muy, y está jugando en términos legales, claro, está como debe de jugarse, todavía está bastante fresco, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, el collar de charquilla, mientras no nos hagan daño, vamos a poder ejercer hasta un, o infligir hasta un 100% más de daño, pero también va a incrementar en 50% el daño que recibimos. Tenemos aquí un azote del cautivo, ya lo tenemos en rango 25, esto nos va a ayudar a infligir más daño a los enemigos que están bajo efectos que debilitan el control, nos va a servir con el caballo, y como ya es rango 25, también estamos aplicando este efecto a todos los enemigos que se encuentren a 15 yardas del personaje, porque quedan ralentizados. No tenemos gema en el anillo zodiacal de obsidiana, como habíamos visto, pero aquí lo ideal sería, si quieren utilizar Numa, y también posteriormente puedo, por qué no, subir una build de Numa, yo me decantaría aquí por el gogok de la presteza, para ayudarle con un poco de evasión, y principalmente con la recuperación de habilidades. Hablando de habilidades, vamos ya a la segunda pantalla, tenemos en el cubo de Canai, bellocino de oro, que dice, el mangual iracundo restaura 6 de ira por cada enemigo golpeado, y su daño aumenta un 300%, bellocino de oro es básico para jugar con Numa, centrado en el mangual iracundo. Después tenemos armadura de regente amable, escarmiento también se lanzará a un segundo enemigo cercano, no estamos utilizando escarmiento. No voy a ser tan incisivo en este análisis, porque la temporada acaba de empezar, porque muchos no han o no hemos terminado la build como nos gustaría y estructurarla, y quiero pensar aquí que simplemente esté equipada para cumplir con el requisito que nos pide, si mal no recuerdo en el capítulo 4, de equipar todas las piezas del cubo de Canai. Bueno, no todas las piezas, equipar una pieza de arma, una pieza de armadura y una pieza de joyería. Pero bueno, la armadura del regente amable no es que sea inútil, pero no nos va a servir absolutamente para nada en Numa o Roland, como gusten decirle. Y por último el anillo de grandeza real, que ya habíamos previamente comentado. Después para las pasivas, vamos a tener nosotros indestructible, que es la pasiva de supervivencia. Personalmente no suelo utilizarla, porque con el campeador de Akarat ya tenemos aquí una pasiva de supervivencia incluida con la runa de profeta, y de hecho es la runa que tiene seleccionada, pero no está mal. Si el personaje, como dije antes, porque está muy nuevo, está flaqueando un poco en términos de resistencia, nos viene bien. Después vamos a tener fuerza celestial, que nos permite utilizar un arma de dos manos en una sola, y esto también está perfecto, porque tanto el horno como el vellocino de oro, en caso de que lo tuviese equipado, son armas de dos manos. Entonces esto nos permite también estar blandiendo un escudo. Respecto a la distribución, lo que hizo quien lo diseñó fue correcto, puesto que el horno, aunque también tiene un multiplicador variable, siempre le sacamos más beneficio al vellocino de oro si lo tenemos en el cubo de canalla, a menos que sea una pieza primal o que directamente la hayamos obtenido con el incremento de 300% de daño. Después pedrería, una de las habilidades pasivas más socorridas para el guerrero divino, independientemente de la vil, porque nos da 1.5% de fuerza por cada gema que tenemos engarzada en el equipo, y esto va a contar absolutamente cualquier gema que nosotros podamos tener en cualquier parte, que permita desde luego el engarce. Algo que no había comentado y que está bastante bien es que tengamos un esmeralda en el horno, lo cual nos da 120% más de daño por golpe crítico, porque la tenemos en rango 9. Después vamos a tener causa sacra, la cual nos dice que causa un daño, perdón, la cantidad de daño que inflige nuestra arma aumenta 10% y después, siempre que infligimos daño sacro, curamos hasta un 1% de nuestra vida total. Si para el mangual tenemos daño sacro, esto nos puede servir bastante bien para curarnos, pero no tenemos aquí especificado el tipo de daño, por lo tanto, si no me equivoco, estamos haciendo daño físico con mangual iracunto, y bueno, ya con esto pasamos a las habilidades activas, por lo tanto, hasta donde tengo entendido, no estamos causando ningún efecto con la pasiva de causa sacra, porque de hecho, si nosotros vemos las runas del mangual iracundo, la runa de barrida amplia es la que nos da el daño sacro y la que pudiera hacer que se activase la habilidad pasiva de causa sacra, entonces aquí nos pudiera haber servido, no sé, cualquier otra cosa, si de inicio nos preocupa un poco la vida, tenemos vigilante respecto a la probabilidad de bloqueo, bueno, tenemos aquí inalterable, ya que Numa también trabaja con leyes, largo brazo de la ley le vendría de maravilla, en fin, había otras opciones. Después vamos a tener nosotros, condena, lo que va a hacer es crear una explosión, aquí nos dice que era una explosión gigantesca y liberala después de 3 segundos, inflige 1160% de daño de arma como sacro, con esto pudiéramos llegar a activar nosotros causa sacra, pero personalmente no es un ataque al que le vayamos a sacar provecho, en realidad lo único que voy a utilizar para golpear, ya desde este momento lo sé, antes de haber empezado la fisura, es el mangual iracundo, ¿por qué? porque es la única habilidad que tenemos potenciada en realidad. Después tenemos piel de hierro con destello, nos dice que si recibimos daño, mientras piel de hierro está activa, nuestra velocidad de movimiento va a incrementarse. Personalmente me gusta más piel de acero, ¿por qué? porque la defensa que nos da piel de hierro es bastante buena y si incrementamos su duración de 4 segundos a 7, lo cierto es que sí llega a proteger al personaje. Después tenemos aquí leyes de valor, en los guerreros divinos se puede jugar bastante a gusto con las leyes y no necesariamente llevar siempre la misma, aquí tenemos ley de valor con fuerza imparable, lo cual pues de entrada nos va a dar velocidad de ataque y gracias a la runa nos dice que también va a reducir el costo de ira de todas las habilidades. No está mal, aquí lo que yo hubiera, está bien si tiene problemas de ira y además de esto lo que yo hubiese llevado en lugar de condena hubiese sido incitar con la runa de golpeame o pégame que es la última y automáticamente cuando la activamos, además de que tiene un tiempo de recuperación bastante bajo por el anillo zodiacal de obsidiano y por lo que podemos ir aumentándole de paragón porque de base tiene 20 segundos, nunca nos vamos a quedar sin recurso nosotros. Después vamos a tener aquí el campeador de acarat que básicamente nos va a dar una pasiva de supervivencia adicional además de que mientras esté activa, esto por la runa profeta, pero mientras esté activa vamos a incrementar más daño y vamos a regenerar ira, lo cual también nos va a servir muchísimo. Y por último vamos a tener carga de caballería con descuartizar, de hecho aquí acerté porque antes había dicho yo que nos podía servir bandas del brazo fuerte con carga de caballería, pero no mencioné con qué runa descuartizar es la runa que hace que el caballo saque cadenas y arrastre a los enemigos por lo tanto está bastante bien para irnos posicionando, además también de acomodar algunos enemigos y poder golpearlos al mismo tiempo. No está del todo mal, lo que definitivamente no entiendo por qué diablos está aquí, es el yelmo de Acán eso sí es lo único que no puedo perdonar. Ok, de Paragón, tenemos 80 puntos en fuerza, 50 puntos en velocidad de movimiento. Recomendación, antes de que tengan los 800 puntos básicos de Paragón, bueno mejor dicho mientras están subiendo los puntos de Paragón hasta llegar a los 800 básicos, es decir 50 para cada apartado considerando las cuatro categorías, pónganle 50 puntos a todo. No tiene caso tener demasiada fuerza si no tenemos vitalidad porque vamos a estar muriendo y las muertes nos cuestan tiempo. Entiendo que al ser una build de farmeo no tenemos nosotros ningún problema en la defensa por la recolección de oro, sin embargo aquí todavía tenemos un pequeño problema y es que no está utilizando el favor del acaparador, que para la versión de farmeo es básico. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar recolección de oro y eso lo combinamos con el ciño dorado y así vamos a tener una cantidad muy buena de defensa. Por lo tanto si no podemos activar esa combinación en un personaje no debemos de desdeñar la vitalidad. Ira máxima también tendría que haberla priorizado, de hecho para mí las prioridades aquí serían Ira máxima, fuerza, vitalidad y velocidad de movimiento al final. No necesitamos tanta velocidad de movimiento si el caballo lo podemos utilizar constantemente. Después en ofensiva tenemos reducción de recuperación lo cual está bien y velocidad de ataque también está bien. Aquí las prioridades irían en orden, velocidad, reducción, probabilidad y al final daño. Y en defensa yo hubiera priorizado primero vida antes que resistencia. De hecho me hubiese ido en orden, vida armadura, resistencia y por último regeneración de vida por segundo. Respecto a utilidad me hubiese ido con primero reducción de costo de recursos, después vida por golpe, ya que esto está basado en recolección de oro para tormento, radio de recolección de oro y al final daño de área. Para la versión de fisuras superiores, reducción de costos, vida por golpe, daño de área y al final radio de recuperación. Vamos a ver ahora el seguidor. Esto me hace pensar aún más que es un personaje de temporada, puesto que tenemos un personaje de fuerza con un seguidor de fuerza y es lo más viable de inicio en una temporada para conseguir piezas que sí lo beneficien. Tenemos a Cormac, no me extrañaría que no estuviera bien equipado. No tenemos ni la versión inmortal, ni la mitad de recuperación y tampoco la de todas las habilidades. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Sanar para curarnos. Vamos a tener también lealtad para regenerar un poco de vida. No está mal. Vamos a tener carga para aturdir enemigos. Poco de control de masas ahí. Y por último tenemos Guardián, que es una pasiva de supervivencia adicional. En total tenemos tres pasivas de supervivencia. Quiero pensar que de inicio tiene un poco de problemas en el mismo aspecto, pero esperemos que logren suplirse con estas tres pasivas. Y también esperemos que Cormac no esté muriendo constantemente porque, por lo que veo, no ha conseguido las piezas. Aquí de verdad no voy a ser tan incisivo porque de verdad quien lo diseñó tiene idea de cómo utilizarlo. En realidad yo del personaje estoy en contra nada más del yelmo de Akan y de las habilidades. No voy a hablar de Cubo de Canay porque seguramente no las ha conseguido, pero las únicas dos que no me cuadran son Causa Sacra y Condena. Por lo demás me gusta. En realidad creo que está bien. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Cota Emisaria pues no nos va a servir de nada. Hombreras Buscadoras sí nos van a servir para que no se nos corte el viaje de regreso al poblado. Esto en Tormento evidentemente. Vamos a tener también una navaja veloz. Tenemos aquí arma rara, bueno pieza rara, 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 rara. Todas las demás piezas son raras exceptuando claro está el defensor de la marca del oeste. Quiero pensar que se lo pusieron para darle un poco más de valores defensivos o un poco más de fuerza y que las habilidades fueran más efectivas. Porque en realidad la mascota que convoca, el lobo, no le va a servir de mucho a Cormac y tampoco nos va a servir de mucho a nosotros. Además de que Cormac es el que tiene que bloquear forzosamente para que se convoque esta mascota puesto que el defensor de la marca del oeste no emana. En fin, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en nuestra fisura? Vamos a entrar y vamos a movernos con la carga de caballería en caso de que los enemigos no se encuentren cerca. Cada vez que podamos vamos a utilizar la carga de caballería para posicionarnos mejor y para ir arrastrando también algunos enemigos. Y vamos a estar atacando constantemente solo con el mangual iracundo. El resto de las habilidades las tenemos que estar nosotros de alguna manera spameando para tenerlas disponibles que son la piel de acero que es defensiva, la ley que nos va a ayudar también en el tema del recurso y por último el cambiador de carat que nos va a ayudar a hacer más daño, a generar recurso y nos da una pasiva de supervivencia adicional. Básicamente lo que más vamos a utilizar va a ser la carga de caballería y el mangual iracundo. Lo que tenemos en cuadro que es piel de hierro, la ley y el cambiador de carat es para reforzar al personaje y el botón R2 que es condena lo tenemos de adorno. Muy bien, vamos a empezar. Aunque es lo que está activando la pasiva de causa sacra pero no le vamos a sacar provecho, no está potenciada de ninguna manera. Entonces no creo que nos ayude demasiado. Muy bien, empezamos aquí y nos damos cuenta que ya tenemos aquí un grupo de enemigos. No está mal, vamos a tomar este pequeño globo de Gloria Nephalem. Tenemos aquí al caballo. Vamos a ver si por aquí de este lado tenemos algún élite. No veo que tengamos ningún élite. Vamos a avanzar. Uy, definitivamente sí le falta resistencia al personaje. Aunque por fortuna solamente se ha activado una sola de las habilidades pasivas de supervivencia. Bueno, sí, una sola de las pasivas de supervivencia. Porque de lo contrario no sería muy rentable jugar con esto. Pero bueno, jugar con este personaje. En realidad a este no le voy a decir como tal vez erróneamente. He sido un tanto despectivo con otras builds. Pero de verdad es que a veces nos encontramos cada cosa que sí podemos decir que es esto. Y lo cierto que aquí a fines prácticos, considerando el nivel del personaje, los objetos que ha conseguido. De no ser el recurso y un poco la supervivencia. Pero principalmente el tema del recurso no le veo yo gran inconveniente. Estamos bien dentro de todo. Tenemos un pilón de poder aquí. Me parece un poco incómoda personalmente la distribución de los botones. Pero recuerden ustedes que pueden tranquila y muy fácilmente cambiar la distribución de los mismos en la pantalla de selección de habilidades. Yo no lo hago porque no pienso hacer demasiadas veces esta actividad. Con algo de suerte solo lo haga una. O bueno, máximo yo creo que la haré unas dos o tres veces. Ayudando un poco a algunos amigos tal vez. Pero no suelo hacer demasiado la fisura de desafío. Por lo tanto no cambio yo los botones. Pero si es porque se les haga más fácil y eso les va a ayudar a completarla, adelante. Creo personalmente que si ustedes piensan que no tiene caso que se compliquen utilizando la distribución que está por default. Vamos a llamarle. Es perfectamente válido e incluso a veces necesario cambiar la distribución de los mismos botones. Ya no tenemos ningún Elite aquí. En términos de daño no vamos nada mal. La verdad es que no estamos nada mal. También hay que considerar que le dio 80 puntos de fuerza y nada de vitalidad. Pero como dije antes, no está nada mal. Nos están sirviendo. Lo que sí definitivamente me hubiese gustado es que tuviéramos provocar para recuperar recurso. Para provocar precisamente a los enemigos que se fueran acercando a nosotros. Y bueno, en fin. Pero no hay problema. Como pueden ver está bastante sencilla la fisura. Lo que debemos de hacer es avanzar con el caballo para que no nos gane el tiempo. E ir golpeando absolutamente a todos los élites que encontremos. Y aquí sí podemos golpear también grupos grandes de enemigos. Como matamos bastante rápido definitivamente nos va a servir mucho también ir matando grupos de enemigos. Tenemos un grupo de élites allá abajo. Vamos por ellos. Estoy completamente seguro de que nos van a servir para el avance en la barra. Y reconozco que incluso como está hecho tiene más resistencia que la cazadora que hice para la temporada. Creo que exageré un poco al haber utilizado una build de farmeo para toda la temporada. Pero aún así ya vieron ustedes que fue perfectamente factible completarla. Y bueno. Vamos a dejar la temporada hasta ahí. Porque no es mala. Pero no cumplió con mis expectativas. Porque a fines prácticos ya una vez que hemos avanzado un poco en el juego. Que hemos terminado la travesía. Es lo mismo que jugar fuera de temporada. Y personalmente pues yo creo que me voy a decantar por sí seguir jugando. Como lo dije en los videos de la guía de la travesía de temporada. Pero fuera de temporada para construir más rápido a los personajes. Para aprovechar las piezas de equipo que ya tengo. Para los videos de builds que voy a subir. Si tengo que conseguir piezas ya tengo materiales. No tengo que formar demasiado. Vamos. Me es más práctico. Además de que no hay ningún cambio respecto al personaje. Al equipamiento. Ni nada. El juego es exactamente igual. Ya tenemos aquí al guardián de la fisura. Que es Scandiel. Murió bastante rápido. Terminamos esta fisura en el primer intento. La terminamos en 4 minutos con 46 segundos. El tiempo era de 5 minutos con 36. Casi exactos 50 segundos considerando las milésimas de segundo. Pero si no 50 segundos por debajo del tiempo del corredor original. Lo cual está perfecto. Vamos a ver aquí en qué lugar quedamos. Simplemente por curiosidad. Quedamos en lugar 1587. Ok. No me sorprende. Es una fisura bastante sencilla. Definitivamente sé que ustedes la van a hacer en el primer intento también. Al igual que su servidor. Y lo que dije de que no me sorprende es porque la temporada todavía está bastante fresca. Entonces es una muy muy buena manera de conseguir recursos para nuestros personajes. Si aún están haciendo la travesía de temporada. Si les gusta. Lo cual también es perfectamente válido. Y quieren recursos para la propia travesía. O para su personaje de temporada. Con ese personaje cobren el alijo. Si quieren jugar fuera de temporada. Pues con ese personaje entonces cobrarán el alijo. Pero invariablemente siempre. Incluso aunque tengamos una buena cantidad de materiales de reserva. Personalmente creo que no debemos de despreciar lo que nos da la fisura de desafío. Lo único que resta aquí es hablar con Edira. Ya nos dijo que fue todo un éxito. Y como dije hace unos instantes. Cambiar de personaje con el que nosotros queramos. Para cobrar el alijo de la... El alijo de recompensa de esta fisura de desafío. En fin. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comentan, activen la campanita. Dejen su like si el video les gustó. En la parte de abajo. Lins de apoyo alternativo barra económico para este espacio. Como Patreon, Paypal y Ko-fi. Y sin nada más que decir. Yo les deseo una excelente semana. Sé que estoy grabando y publicando este video en martes. Pero aún así espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Y que la semana continúe de la misma manera. Feliz fisura. Sin nada más que decir. Yo me despido. Soy Dark. Esto fue The Dark Review. Si se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.